Activen los motores, que aquí no vinimos real Dale, 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 dale Mami dale para abajo Dale, 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 dale Mami dale para abajo Dale, 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 dale Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Ella le da cintura, 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 cintura dale Ella le da cintura, 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 dale Que aquí no vinimos a hablar. Que aquí no vinimos a hablar. Dale, 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 Dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, Mami dale para abajo. Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira báilalo como Shakira, Shakira, Shakira que aquí nos vinimos a lo labia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!